Sí, es indudable que Colombia tiene una historia de violencia que no ha cesado con los acuerdos de paz y en ese contexto persiste la presencia de grupos irregulares con control sobre población y territorio que muchas personas que proceden de Venezuela desconocen esta situación y han quedado atrapadas en estos marcos de violencia. En ese contexto hay grupos que imponen su propia ley y esto ha afectado por igual a colombianos y venezolanos y todos estos casos deben ser investigados y sancionados. Ahora, según el Estatuto de Roma, el exterminio comprende la imposición intencional de condiciones de vida, estoy leyendo textual, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas. Si vamos a hablar de privación de alimentos y medicinas como una medida de exterminio, creo que el hecho de la salida de no voluntaria, forzosa, de 6 millones de venezolanos a causa de esta imposición intencional de limitación de acceso a comida, alimentos y a medicinas por parte de Venezuela más bien nos demuestra una situación muy diferente, donde el exterminio está siendo producido fundamentalmente por parte del gobierno de Venezuela. Venezuela es una acusación, yo diría que temeraria, que no va a tener, por supuesto, ningún tipo de repercusión ni continuidad en la Corte Penal Internacional, pero que de todas maneras sí vale la pena llamar la atención sobre la necesidad de investigar y sancionar este y todos los casos que afectan tanto a venezolanos como a colombianos. Señora Bolívar, ¿qué posibilidades de prosperar tendría esta denuncia ante la Corte Penal Internacional? ¿Es realista? No, como decía anteriormente, creo que no tiene ningún fundamento, que no va a tener ninguna posibilidad de prosperar, porque, como decía, no se ajusta a la definición que se establece de que tiene que ir con delitos generalizados y sistemáticos. Si ha habido un crimen de la humanidad, fue la impulsión masiva de colombianos del territorio venezolano en 2015 por parte del régimen de Nicolás Maduro, que fue precedido de una campaña de xenofobia que los culpaba de la escasez y del contrabando. Más bien, cuando algunos venezolanos decidieron retornar a Venezuela por la difícil situación que impuso la pandemia el año pasado, fueron criminalizados en Venezuela, donde el fiscal general los llamó karma, la ministra de Asuntos Penitenciarios los llamó traidores, y después fueron señalados como armas biológicas y procesados, o algunos de ellos judicialmente como bioterroristas. Entonces, si alguien ha despreciado y maltratado a los migrantes venezolanos, es el régimen de Maduro, que inicialmente incluso negaba la existencia de un fenómeno de migración masiva. Señora Bolívar, según su experiencia y sus investigaciones, ¿cuál es la situación de los migrantes venezolanos en Colombia? Muy brevemente. Como decía, muchos desconocen la situación que atraviesa el país, donde hay grupos que controlan población y territorio en diferentes partes de la geografía colombiana, muchos desconocen esa situación y quedan atrapados, produciéndose muertes. Sin embargo, tenemos las estadísticas oficiales, señalan que ha habido entre 2017 y 2021 un total de 2.558 muertes violentas de venezolanos en Colombia. Esta cantidad de muertes no necesariamente se producen en manos de funcionarios, sino también por riñas más de fuego, etc. Sin embargo, en un periodo menor de 3 años, tenemos 14.557 asesinatos por cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela. Entonces, de nuevo, las cifras no favorecen al gobierno venezolano en lo que tiene que ver con la protección del derecho a la vida de los venezolanos.